Comando listar, ¿no? Ya habíamos estudiado el comando listar. El comando listar no es sino ls. Ok, listo, ya está. ¿Qué pasa cuando listamos, por ejemplo, los directorios? Vamos a poner aquí un comentario, ¿no? Listar directorios. Listar, digamos, es el directorio personal, ¿ya? En el directorio personal, a ver, directorio personal. Cuando yo listo, aquí en el directorio personal solamente ejecuto ls. Y ahí está. O sea que dentro de mi directorio, ¿no? Dentro del directorio sysadmin, estructura. Yo estoy acá, ¿no? En el directorio home. Y dentro del directorio home tengo un directorio personal que es este directorio. Y dentro del directorio sysadmin hay estos directorios. La pregunta es, ¿cómo sé que son directorios? ¿Cómo sabe usted, profesor, que esos son directorios? Bueno, cuando están pintados de color azulito, sé que son directorios. Pero esa no es una razón técnica. La razón técnica la van a ver ustedes cuando se lista esto en formato largo. A ver, vamos a listar esto. Listar en formato largo. Siempre estoy, ojo, siempre estoy en mi directorio personal, ¿ah? Listarlo largo. Al listar en formato largo, el comando es el siguiente. Ls espacio guión l de long. L-O-N-G, long, ¿no? Entonces ahí, fíjense que la cosa cambió. Ah, ahora la cosa ya se puede ver de otra manera. Y aquí voy a pasar a ir describiendo este listado de columnas. Ojo, este es un listado, ¿no? De columnas. Hay ocho columnas verdaderamente que se muestran. A ver, ¿en qué consiste? Vamos a poner por aquí un comentario. La primera columna, ¿no? La primera columna tiene que ver con el tipo de archivo. Tipo de archivo. Ahorita no lo podemos distinguir, ¿no? Pero, por ejemplo, la primera columna de la cual estamos hablando es esta. Miren, ahí hay una D. Eso te está diciendo que esto es un directorio. Un directorio. Lo que en el Windows llaman carpeta, pues bien, acá se llama directorio. Todos estos son directorios, ¿ok? Entonces la primera columna me dice el tipo de archivo. Vamos a ver qué tipo de archivo hay, pero por ahorita quiero ver, quiero que conozcan esta estructura. Luego, ¿no? Hay una segunda columna, ¿no? Una segunda columna que me muestra... Acá hay ocho... nueve caracteres. Aquí hay nueve caracteres, ¿no? Nueve caracteres que me muestran... que en esta columna me muestran los permisos. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo a esto. Ahí hay nueve caracteres. Después lo vamos a explicar. Luego viene una tercera columna. En esa tercera columna vamos a ver lo que se llama el número de enlaces. Señores, no voy a escribir con acentos porque el sistema no lo soporta. Yo siempre escribo con acentos, pero acá no me lo soporto. ¿Ok? El número de enlaces. ¿Qué significa el número de enlaces? ¿No? ¿A dónde apunta? Un directorio normalmente tiene dos enlaces. Apunta a sí mismo y a su directorio padre. Y un archivo cualquiera solamente apunta a su directorio... Perdón, apunta a sí mismo nada más. ¿Ok? Listo. Entonces vamos a ver la cuarta columna. Luego lo explicamos. Lo más complejo lo explicamos luego. La cuarta columna vendría a ser el nombre del propietario. En este caso el nombre del propietario vendría a ser sysadmin. Sysadmin es dueño de todo esto. ¿Ok? Por eso ofrece el nombre del propietario. La quinta columna. ¿Ok? La quinta columna tiene que ver con... ¿No? El nombre del grupo. Entonces acá vamos a colocar el nombre del grupo del propietario. ¿Listo? La sexta tiene que ver con el tamaño del archivo. ¿No? Sexta columna tiene que ver con el tamaño del archivo. La séptima columna... Tiene que ver con la fecha y hora de creación. Fecha y hora de creación. ¿Ok? Y por último la octava columna. ¿No es cierto? Tiene que ver con el nombre del archivo. ¿Ok? Nombre del archivo. ¿Listo? Hasta ahí. ¿Se entiende? ¿Se alcanza a esto? Entonces el listado a largo siempre nos va a dar algo fundamental. ¿Qué tipo de archivo es? ¿Quién es el propietario? ¿Y cuáles son los permisos que se ejercen? Esto de los permisos lo voy a explicar dentro de un ratito. Pero quiero que me capten. Aunque ya esta parte la hemos hecho, si no me equivoco. De todas maneras vale la pena tener una idea. A ver, ¿cómo avanzamos? ¿Algún comentario por ahí? ¿Algún mensaje? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Se entiende esto? Estamos hoy día poco comunicativos. ¿Qué ha pasado? ¿O no me escuchan? ¿Perdimos la comunicación? A ver... ¿Me escuchan? ¿Está correcto, no? ¿Sí? ¿Me preocupo? Ok, bueno. A ver, espero que lo tengan bien. Ok. Muy bien. Entonces ahorita ya sabemos que este es el listado a largo. Y este listado a largo es tremendamente importante. Ahora, ¿qué hay con respecto de los tipos de archivos? Ok. El 2, enlace. El 2, acá está. Ojo. El número de enlaces. Los directorios. Tienen 2 enlaces. Ok. ¿Listo? Muy bien. Ahora, vamos a ver los tipos de archivos. Muy bien. A ver, acá. Profesor, háblenos sobre los tipos de archivos. Entonces acá vamos a hablar un poco de esto. Tipos de archivos. Ojo. Los tipos de archivos son los siguientes. Ojo. En este caso, si yo veo que en la primera columna, ¿no? Hay una D, significa que es un archivo directorio. Ok. Si encuentro un guión, significa que es un archivo regular. Voy a encontrar, de repente, una L, ¿no? Y esto significa que este es un archivo enlace. Un link. Algo así como los enlaces, los accesos directos del Windows, igualito, ¿no? Los accesos directos de Windows son una copia de lo que hay en el Linux. O en el Unix. Ok. Pero no solamente hay eso, ¿no? De repente puede encontrarme acá, por ejemplo, un tipo de archivo B. Y esto significa que es un archivo por bloques. Normalmente los discos se presentan como archivos de esta naturaleza. Esos bloques tienen un tamaño. Pueden tener 1K, 2K, 4K, 8K, 16K, 32K, etc. Va a depender del sistema operativo. Esto es para los dispositivos de almacenamiento masivo, ¿no? Pero hay dispositivos que son lentos. Entonces, para los dispositivos que son lentos, como el mouse, como la pantalla, podemos utilizar lo que se llama un controlador archivo por carácter. ¿Ok? Estamos. Por aquí van a encontrar, de repente, algunos otros, ¿no? Por ejemplo, este es un archivo socket. Y así, ¿no? Entonces, nosotros vamos a hablar siempre de archivos conocidos. Los más conocidos, ¿no? Directorio, regular, enlace, bloque y carácter. Por acá hay otros más, pero no voy a mencionarlos, ¿ok? Entonces, tengan claro eso. ¿Listo? Eso es lo que tenemos ahí. Muy bien. Ahora, veamos otra cosa más. A ver. Voy a limpiar la pantalla. Ojo. Eso en consideración. ¿Ok? Limpió esto. Y ahora, yo quiero, de alguna manera, apreciar esos archivos en mi directorio personal. A ver, habrán algunos archivos, según lo que hemos visto, ¿no? Voy a listar ahora los archivos ocultos. Por ejemplo, cuando listo así, de esta manera, yo no veo ningún archivo oculto. Pero si listo de esta manera, ojo, atención, guión all, voy a ver algunas cosas. Ajá. Aquí puedo sacar una conclusión, ¿no? Los archivos ocultos empiezan con un punto. Por ejemplo, este es un archivo oculto. Este es otro archivo oculto. Este es otro archivo oculto. Este es otro archivo oculto. Y acá tengo, miren, acá hay otro. Todos son archivos regulares que están ocultos. Pero también tengo un archivo directorio que está oculto. Si ustedes ven aquí, cuando hacemos list nada más, aparecen 3, 6, 8 directorios. Pero a la hora que hacemos el listado, mostrando todos los archivos que hay en el Linux, vemos 3, 5, 7, 8, 9 directorios. Por el color, ¿no? Y si lo listamos en formato largo, lo vamos a ver más claro ahí. A ver, atención, miren, listado en formato largo, ¿no? Pudiera colocar así, ¿no? Con todos los archivos, ¿no? Pero no hay ningún problema si lo dejo así, pero también puedo ejecutarlo así. ¿Ok? Y en todo caso, vean ustedes el resultado. Ahí está. Y ahora, si ustedes se comienzan a fijar, se comienzan a fijar en la primera columna, ahora sí pueden darse cuenta que miren, estos son archivos directorios. ¿No? Pero este de acá, ¿no? Ese es un archivo regular. Es un archivo de comando. Está oculto. Por acá tengo otro archivo de comando que está oculto, ¿no? Es un archivo regular. Bash logout. Este archivo lo vimos la semana pasada, ¿no? Bash RC. ¿Ok? Y ahora estábamos viendo un directorio. Este directorio que está oculto, ¿no? ¿Cómo sé que es un directorio? Porque la primera columna me dice que es un directorio. Entonces, ya tenemos claro esta parte de los tipos de archivos y cómo se manifiestan. Ahora vamos a ver algo de los permisos. A ver. Permisos. El profesor dijo que justo la segunda columna, ¿no? Son permisos. Vamos a ver, por ejemplo, lo siguiente. Vamos a analizar el directorio de texto. Fíjense lo que tiene. ¿Ok? Esto se divide en tres partes. Ok. Vamos a ver la primera parte. Los primeros tres. R, W, X. Son los permisos. Ojo. Permisos del propietario. El dueño de ese archivo. Los segundos tres que aparecen en desktop, ¿no es cierto? Son estos de acá. ¿No? R, guión, X. Eso que vienen a ser los permisos, ¿no? Del grupo del propietario. Y con respecto de la última triada. Desktop, esta última triada. Es esta de aquí. ¿Qué significa eso? Los permisos, ¿no? Del resto de los usuarios. Que no son propietarios del archivo. Ni pertenecen al grupo del propietario. Entonces, ustedes pueden ver, ¿no? El dueño tiene estos permisos. ¿No? El dueño tiene un grupo. ¿No? Y puede invitar a personas a las que pertenezcan a ese grupo. Y ese grupo tiene estos permisos. Pero, ¿qué hay con respecto de aquellos usuarios que no son ni el propietario. Ni pertenecen al grupo del propietario. Es decir, el resto de los usuarios que existen en el sistema. Ah, ellos son los que tienen estos permisos. ¿Ok? Así se leen los permisos en el Linux. ¿Ok? Ahora, vamos a ver qué representan cada uno de estos mnemónicos. ¿No? Ojo. A ver. ¿Qué significa R, no? Vamos a hablar acá sobre los permisos, ¿no? Sobre los permisos individuales, ¿no? Aquí vamos a hablar, por ejemplo, R. ¿Qué cosa es R? ¿No? R es Open. ¿No? Open y Read. ¿No es cierto? Eso en español sería abrir y leer. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué significa Write? Write significa Open y Write. Esto significa abrir y escribir. Y qué significa, por último, esto, ¿no? Eso significa, ojo, aquí hay dos acepciones. Si este es un archivo, ¿no? Sería Open, ¿no? Y a abrir y ejecutar. Si es un archivo. Porque los que tienen esa x, x significa execute, ¿no? Significa que es un archivo de comandos. Por lo tanto, puede ser un shell script, ¿no? Por lo tanto, tiene que ejecutarse. ¿Ok? Y, ojo, la otra acepción es si esta x, ¿no? Fuera un directorio. Si fuera un directorio sería Open, ¿no? Y Explore, ¿no? Sería Abrir y Explorar. ¿Listo? Ahora, si ustedes ven, se aparece un guioncito, ¿no? No hay permiso. ¿Listo? Entonces, si chequeamos acá Desktop, ¿no? Desktop, ¿qué tiene? El propietario tiene todos los permisos. ¿Quién es el propietario? SysAdmin. SysAdmin tiene todos los permisos. Como tú puedes ver, puede... Perdón, perdón, estoy marcando mal. Puede leer R, puede escribir W, y puede, como este es un directorio, puede explorarlo. ¿Ok? ¿Qué hay con respecto de aquellos usuarios que están en el grupo del propietario? Ellos solamente, aquí lo vamos a ver, ellos pueden abrir el archivo, leerlo, ¿no? Pueden abrir el directorio y explorarlo. Pero no pueden hacer ninguna modificación. Por ejemplo, borrar un archivo, renombrar un archivo. No, no pueden hacer eso. ¿Ok? ¿Y qué hay con respecto del resto de los usuarios? Aquellos que no son ni el dueño, ni pertenecen al grupo del dueño. Es decir, los que están acá al final, ellos también, ¿no? Pueden abrir el archivo, pueden explorarlo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pueden abrir, en este caso, el archivo directorio, ¿no? Pueden explorarlo, ¿no es cierto? Pero no pueden hacer nada más que eso. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ya tienen casi todo explicado. Lo hemos hablado aquí en la pantalla. Y, obviamente, podemos trabajar muchas cosas. ¿Listo? ¿Estamos claros hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna observación? Con esto habríamos terminado ampliamente, ampliamente, esta parte de acá, ¿no? Está bien explicado. Ahora sí, ya podemos irnos por este lado. Vamos a analizar, entonces, ahora el directorio home. Siguiente paso. Vamos a analizar el directorio home. Voy a limpiar la pantalla. Ojo. ¿Ok? Limpio. Aquí. Me dicen que analice el directorio home. El directorio home no está dentro de mi directorio. El directorio home es un directorio especial, ¿no es cierto? Por lo tanto, debe estar colgando de la raíz, ¿no? Entonces, vamos a analizar acá el directorio análisis, ¿no? De home. Vamos a poner así, del directorio home. Si yo hago así, ojo, home, voy a tener un error. No puedo accesar al directorio home. No, claro, porque home no está aquí, ¿no? Home, ¿dónde está? Está en la raíz. Entonces, yo tendría que ejecutar de esta manera. Mire. Y cuando hago esto, voy a ver su contenido. Pero yo no quiero ver el contenido de home, ¿no? Yo lo que quiero ver son las características de home. Entonces, ojo acá. Para eso, voy a tener que echar mano a esto de acá. Este modificador de comando guión D me muestra las características del directorio. Veamos. ¿Cómo sería? Ls guión L. Y aquí puedo otra vez colocar así, de esta manera. Pero normalmente juntamos, ¿no? Home. Listo. Damos entrada y ahora sí. Tú puedes ver. Ahora, ¿qué características tiene home? Por ejemplo, es un directorio. Ya, ya lo sabemos. Es un directorio. Acá, el propietario. ¿Quién es el propietario? Ah, el usuario root. El usuario raíz. El superusuario. Él es el propietario. Todo el sistema, todos los archivos de Linux. Básicamente, cuando recién se realiza la instalación, todo tiene como un solo propietario. Este propietario vendría a ser el usuario root. Por eso se le conoce como el superusuario. De él es todo. Entonces, acá el usuario root, en estos primeros tres permisos, sacamos eso. El grupo. Ah, su grupo tiene R guión X. Ahí falta el permiso de escribir. Por lo tanto, no podrían eliminar directorios, subdirectorios, archivos. No podrían renombrar, etcétera, etcétera. El resto de los usuarios tampoco podría hacer eso. Lo pueden ver acá. No lo podrían hacer. Entonces, ya sabemos que eso es lo que ocurre con el directorio home. ¿Qué hay en el directorio home? Normalmente, en el directorio home, están los subdirectorios del usuario. A ver, hay una pregunta. No. Esto, ojo, me preguntan si pwd es lo mismo que home. No. Ojo. Esto es un directorio. pwd, ojo, pwd es un comando. Y su traducción es print working directory. Que traducido al castellano sería mostrar, ¿no? El directorio actual. Voy a abreviar el directorio actual. ¿Ok? Entonces, cuando yo ejecuto pwd, ¿qué me muestra? El directorio actual. Ese es el directorio actual. Toda la ruta. Esto se conoce como ruta absoluta. Es una ruta absoluta. ¿Por qué se llama absoluta? Porque empieza desde la raíz. Si tú ves, ya me equivoqué. Aramba, le puse acento y eso lo cortó. A ver, este es desde la raíz. ¿Cierto? ¿Esto qué significa? Que este es el directorio raíz. Pues, desde aquí se empieza a nombrar. Todo lo que venga de abajo, a eso se conoce como una ruta absoluta. Entonces, tú puedes darte cuenta, esto es un directorio. Pero todo esto es una ruta. No confundir rutas con directorios y con comandos. Son cosas distintas, ¿ok? Hay que tenerlo claro, ¿no? Por ejemplo, acá pwd es un comando. Pero home, ¿no? Es un directorio. Ahora, atención, miren. Hay algo más todavía, ¿no? ¿Qué pasa si yo ahora ejecute esto? Miren. El Linux es bien abundante. Miren. Ahí dice home. Profe, ya nos sacó usted otra cosa debajo del sombrero, ¿no? Aquí. ¿Esto qué cosa es? Esto es una variable de memoria, ¿no? Ojo, atención. Home es una variable de memoria, ¿ok? Todas las variables de memoria van precedidas del signo dólar, ¿ok? Entonces, ya tienes más información, ¿no? O sea, tienes que distinguir entre comando, directorio, ¿ok? Ruta, variable. Y hay muchas cosas más, ¿no? Cuidado con eso. Cuando hablamos, por ejemplo, de directorios, la pregunta es, ¿y cuál es el directorio personal del usuario root? Atención. ¿Cuál es el directorio personal del usuario root? Para eso, vamos a hacer una travesura. Vamos a sustituir al usuario sysadmin y vamos a meternos, digamos, en la sustitución del usuario. Ojo, acá la pregunta sería, ¿no? ¿Cuál es el directorio personal, vamos a decir así, del usuario root? ¿No? Del usuario root. Para eso, ¿no? Yo puedo colocar la ruta, pero quiero que ustedes se den cuenta cuál es. Atención, miren. Vamos a simular. Substitute user, ¿no? Guión, indica que ahora quiero ingresar como administrador, como superusuario, como el total. Me pide la contraseña. La contraseña, aquí, netlab123, ¿no? Ya lo sabemos. Damos entrada y ya estamos como administrador. Miren acá. ¿Cómo administrador? A diferencia de esto. Ahora, ¿cómo sé cuál es el directorio personal? Ejecuto pwd, el comando, y ahí me va a decir que su directorio personal es root. ¿Se dan cuenta? El directorio root. No es el directorio raíz. No, es el directorio root. Root es otro directorio que cuelga debajo del directorio principal, del directorio raíz. ¿Ok? Cuidado con eso. Ese es el directorio principal. Ahora, miren, miren. echo dollar home. ¿Qué creen que va a salir? Porque acá, cuando estábamos con sysadmin, ¿no? Nos aparecía la ruta, ¿ok? del usuario sysadmin. ¿Y acá qué ruta debe aparecer? Miren. ¿Ok? Root. Esta variable, dependiendo del usuario, contiene la ruta del directorio personal del usuario. ¿Ok? Como quiera que aquí estamos como administrador, es que nos está mostrando el directorio root. ¿Está claro? ¿Listo? Entonces, ahora yo voy a escapar para cerrar, ¿no? Este momento y volver a mi usuario sysadmin, lo que hago sencillamente es exit. Exit es para salir. Vamos a colocar acá un comentario para salir de este ámbito. Ejecutar. Listo. A ver, hacemos eso. Exit. Y otra vez volvemos al usuario sysadmin. ¿Correcto? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Hay preguntas? Muy bien. Entonces, con eso ya habríamos desarrollado y terminado esta parte de aquí del directorio home, de sus variables, de pwd. Fíjense que acá dice pwd. Muestra la ruta actual. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Ok? O la ruta de trabajo. A ver, vamos a hacer una travesura. ¿Ok? Limpio la pantalla. Ojo, vamos a suponer que nos encontramos en algún directorio. Voy a ponerme por ahí en algún directorio a ver de lo que de repente me pueda acordar. A ver, acá. A ver, vamos a ver. Ya está. Oh, no está ese directorio. Vamos a verlo por aquí. Lo que estoy haciendo es un listado de lo que hay en el directorio de los dispositivos. Ah, ya. Voy a meterme a este subdirectorio PTS. Entonces, ¿cómo voy a hacer? CD. Fíjense. Voy a listarlo, nada. Voy a listar. Voy a listar lo que hay en el directorio de los dispositivos y lo que hay dentro del subdirectorio PTS. Ahí hay dos archivos. Un archivo que se llama 0 y otro archivo que se llama PTMX. ¿Ok? A ver, si yo me ubico ahora ahí, voy a desplazarme. Ojo. Voy a cambiar de directorio. ¿Ok? Por lo tanto, la ruta va a cambiar. ¿Cómo se cambia de directorio? CD. CD significa, ¿no? CD significa chain directory que en el español sería, ah, perdón, acá me estaba comiendo la E, que en el español sería cambiar de directorio. Sería CD y establezco la ruta absoluta, que es LASH, ¿no es cierto? dispositivos ¿no? Y acá pongo PTS. ¿Ok? A ver, ahí estoy. Y fíjate que dentro del sistema este simbolito ¿no? Cambia. Ahora me está indicando dónde estoy. ¿Ok? Entonces cuando ustedes tengan este simbolito significa que están en su directorio personal. A ver, fíjense ahí, si ahora ejecuto PWD, ¿qué me va a decir? Ahí está. Entonces, PWD siempre me va a pintar en la pantalla el directorio de trabajo. Siempre va a pintar el directorio de trabajo, ¿no? muestra, en este caso vamos a repetir, PWD muestra el directorio de trabajo, ¿no? No se olviden de eso. Listo. Entonces, ahora, ojo, quiero volver a mi directorio personal. Soy CIS Admin, quiero volver a donde estaba. ¿No? Doy entrada, es un comentario, yo lo puedo hacer utilizando comandos o sencillamente ejecutando este solo comando. Miren, ejecuto CD sin darle nada. Ahora, ejecuto PWD y ya volví. O sea, el comando CD fue lo único que ejecuté sin establecer ninguna ruta. Esto está seteado, está fijado así, ¿no? CD te devuelve a tu directorio personal, ¿no? CD, aparte de cambiar de directorio, ¿no? CD te devuelve a tu directorio personal. ¿Listo? Entonces, ya hemos visto varias cositas. Como viendo acá, vamos a ver cerrar esto, ya hemos visto que CD también permite cambiar de directorio, ya hemos visto también sobre lo que es la ruta absoluta, pero no hemos visto nada sobre lo que es la ruta relativa. Vamos a ver eso. Atención, esto sí es tremendamente importante. A ver, voy a limpiar la pantalla y vamos a ver acá ruta absoluta versus ruta relativa. Entonces, ya hemos visto que cambiar de directorio es bien sencillo, ¿no? A ver, por ejemplo, atención, quiero irme al directorio de texto. ¿Cómo hago? ¿No? Lo puedo hacer de esta manera. Miren, puedo hacer listar o cambiarme de directorio, ¿no? Puedo hacer así, ¿no? Vamos a usar listar, ¿no? Voy a listar, el ejercicio es listar el contenido de texto. ¿Ok? Del directorio texto. ¿Claro? Entonces, ¿cómo sería? Puedo hacerlo usando ruta relativa. Voy a hacerlo para acá. Ruta absoluta primero. Absoluta. Fíjense ahí. Listo. Dice la teoría que si yo voy a hacerlo desde la ruta absoluta, lo tengo que hacer desde el directorio raíz. Entonces, coloco directorio raíz. ¿Qué hay debajo del directorio raíz? ¿Dónde estoy yo? Yo estoy en home 6 admin. Entonces, debo memorizar home directorio personal sysadmin. ¿Qué directorio me dijeron? Porque dentro de sysadmin está texto. Entonces, aquí texto. ¿Ok? Eso es una ruta absoluta. A ver. Bueno, no hay ningún archivo ahí. No se ha guardado nada. Pero ya hemos listado. A ver, de repente hay archivos ocultos. Veamos. Si hubiera archivos ocultos, le tendríamos que colocar acá guión a. ¿No es cierto? A ver. No. Esos son archivos del sistema y ahí están siempre. Están ocultos, por supuesto. Muy bien. ¿Y ahora cómo sería la ruta relativa? Relativa. Miren, para hacer la ruta relativa, yo sencillamente haría lo siguiente. Listar. ¿Dónde me encuentro? Yo ya estoy en home sysadmin. y debajo de home sysadmin se encuentra texto. Entonces, yo pudiera listar texto. Ahí está. Y si quisiera ver los archivos escondidos, si hubiera, haría esto. El mismo resultado. Pero uno es ruta absoluta, porque va desde aquí, y el otro es ruta relativa, porque va desde aquí. Ahora, yo puedo también hacer lo siguiente. Atención. Para esto, a ver, ¿cómo haríamos para crear archivitos? A ver, vamos a crear un archivo en texto, ¿ok? Para nuestro ejercicio. Atención. Voy a crear archivos. Pasadita que también es parte de la clase. Ojo, dice aquí que para crear archivitos debo usar el comando touch. Voy a crear archivitos con el comando touch. Entonces, ¿cómo haría? Por ejemplo, se me ocurre, voy a crear touch, si lo coloco aquí en 100 ruta, voy a crearlo dentro de sysadmin, por ejemplo, vamos a hacer acá msg0. Voy a crearme otra vez uno más. msg1. ¿Alguien ha dejado su micro abierto? A ver si pueden apagar su micro. ¿Alguien ha dejado su micro abierto? Ok, luego acá msg2. Fíjense, hasta ahí hemos creado tres archivitos. ¿Dónde? Los hemos creado a la altura de los directorios, ¿no? Ahí están esos archivos. Pero yo quiero crear archivitos dentro de texto. ¿No? Para eso yo tendría que desplazarme a texto. Entonces, ¿cómo hago? Miren, voy a crear voy a crear archivos en texto. voy a hacerlo usando rutas relativas. Ojo, usaré primero rutas absolutas, ¿ya? Rutas absolutas. ¿Cómo sería? Miren, touch y tengo que decirle la ruta absoluta desde la raíz. Entonces, sería home sysadmin ¿no es cierto? Dexto y fíjate toda la ruta y dentro de eso tengo que dar el nombre del archivo que voy a crear y voy a crearlo con otro msg y voy a crear 00 para diferenciarlo de los otros y ya. Miren, acabo de crear ese archivo. vamos a replicar el comando y voy a crear otro archivito y ya. Ahora para terminar ya. Muy bien. Ya con eso he creado haciendo uso de rutas absolutas, es decir, desde acá. ¿No? Usando desde la raíz. ¿No? ¿Y qué pasa si no voy a perdón voy a crear ¿No? archivos ¿No? en desktop ¿Ok? Pero esta vez voy a usar usaré rutas relativas. Bien. ¿Cómo se hace? Escribo el comando touch yo no tengo por qué escribir la ruta que tengo ¿No? Lo que puedo hacer es esto desktop ¿Ok? Y colocar msg y vamos a colocar acá 33 A ver ya lo creo colocar 44 ya lo creo colocar 55 ya lo creo ¡Listo! Como ustedes pueden ver hemos creado archivitos ahora vamos a ver ¿No? si esto es correcto veré si es correcto ¿No? todo lo que he creado primero vamos a listar en modo local veré el directorio local ¿No? el directorio local ¿Qué cosa hay ahí? Ahí solamente deben haber tres archivitos ¿No? deben estar estos ¿No? Ahí deben estar a ver veamos lc y tú puedes ver que ahí están pero si ahora quiero listar ¿No? voy a listar ¿No? incluso usando rutas absolutas ¿No? tendría que hacerlo de esta manera ¿No? ls slash home sys admin slash desktop ¿No? ¿Cierto? y nada más doy entrada y ahí están todos los archivitos que he creado fíjate ¿No? todo lo que he creado dentro de desktop ahora voy esto lo puedo listar también en formato largo ¿No? en formato largo sería añadiendole guion l ahí está como tú puedes apreciar ahí tenemos esto en formato largo para poder apreciar digamos lo que hemos creado ¿No es cierto? perdón un ratito es mucha guía bueno entonces aquí estamos apreciando de que tenemos esa información haciendo uso de las rutas relativas y de las rutas absolutas y de esa manera pudiéramos encontrar la información de los archivos que verdaderamente necesitamos ¿Ok? Muy bien vamos a utilizar algunas otras herramientas para poder digamos también avanzar en este aspecto ¿Ok? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Está claro? ¿Hay dudas? ¿Hay dificultades en esto? ¿Está claro todo? Muy bien Es el momento para hacer preguntas de repente ¿Ok? Muy bien Entonces miren ahí los archivos cómo se han creado y también cómo vamos a desplazarnos Vamos a limpiar la pantalla aquí ¿Ok? Vamos a ver ahora voy a listar haciendo uso de rutas relativas Ojo listaré usando rutas relativas ¿Ok? Entonces para hacer esto vamos a hacer lo siguiente ¿Yo dónde tengo el directorio Dexu? Lo tengo ahí ¿Qué pasa cuando ejecuto por ejemplo el S de esta manera? Miren prácticamente es el mismo resultado ¿Ok? ¿Qué significa ese puntito? ¿No? Ese punto ¿No? Este punto representa ¿No? el directorio actual ¿Ok? Atención no se olviden de eso ¿Y qué pasa si por alguna razón yo pongo estos dos puntitos? ¿No? Estos dos puntitos representan el directorio padre ¿Ok? Miren ahorita me encuentro acá si quiero listar el directorio anterior ¿Cómo haría? el directorio a sysadmin sería el contenido de home ¿Cómo sería? Si yo ejecuto esto miren lo que sale va a salir el directorio sysadmin ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta? home el contenido de home es lo que se va a listar en cambio cuando le digo punto es que me liste lo directorio actual es decir el contenido actual que hay en sysadmin por eso aparece todo esto entonces estos dos puntitos y este punto ¿No? son muy importantes en lo concerniente a rutas relativas y rutas absolutas ¿Ok? A ver vamos a hacer algunos cambios también A ver voy a ubicarme dentro del directorio de esto ¿Ok? Estoy acá ahí estoy Entonces ojo fíjense la pregunta sería ¿Cómo muestro ¿No? el contenido del directorio sysadmin sin ojo usar rutas absolutas con eso me está diciendo que debo utilizar rutas relativas a ver ¿Cómo haría? Eso significa lo siguiente ¿No? Significa que tendría que ejecutar el comando ls ¿No? ¿Ok? Y como yo sé que esto es una ruta y yo sé que estoy acá ¿No? ¿Cómo hago para retroceder un nivel? Para retroceder un nivel le tendría que decir eso ¿Ok? Y yo lo que quiero ver es el contenido de sysadmin Entonces al retroceder un nivel significaría que estoy en sysadmin Por lo tanto eso es lo que me están pidiendo A ver Ahí está ¿Ok? ¿Qué pasa si me dicen no, yo quiero ver ahora el contenido ¿No? Ver ahora el contenido de home ¿Ok? Bien sencillo ¿No? Si yo estoy acá con dos puntos retrocedí hasta aquí con otros dos puntos puedo retroceder esto Por lo tanto yo pudiera hacer voy a listar esto atención y todas esas son rutas relativas miren ahí está ¿Ok? Esos dos puntitos significa retroceder ¿Ok? Retroceder ¿No? Yo pudiera seguir haciendo una travesura ¿No? Y eso mismo pudiera yo combinarlo con esto por ejemplo miren si le pongo eso me va a dar el mismo resultado En realidad este es el director y esto esto no existiría ¿No? Como director actual es solamente para engañar es un engaño muchacho ¿No? Que pudiera confundir a la gente ¿No? Muchas de estas instrucciones a veces se hacen a priori ¿No? Con la idea de confundir a los usuarios ¿No? Eso es así es como se trabajan con rutas absolutas y rutas relativas Entonces las rutas absolutas empiezan desde el directorio raíz y las rutas relativas son como estas que hemos visto Esta es una ruta relativa otra ruta relativa acá tienen otra etcétera etcétera De esa manera podemos desplazarnos por los directorios A ver vamos a hacer un ejercicio para esto A ver atención miren acá Dentro de sysadmin vamos a crear un directorio y nos vamos a desplazar por él Ok A ver vamos a hacerlo de esta manera Voy a hacerlo de esta manera Lo voy a poner en desktop ya ojo voy a ponerlo este directorio en desktop o está bien en documentos en documentos en documentos y aquí voy a poner voy a crear ojo voy a crear este directorio de pasadita que aprendemos a crear directorios abc 0 por acá voy a crear el directorio abc1 por acá voy a crear abc2 por acá voy a crear el directorio abc3 ojo todos estos son como ahí aparece subdirectorios entonces voy a crearme esto en documentos voy a crearme eso en documentos atención aquí como vuelvo volveré a mi directorio personal volveré a mi lugar ¿cómo se hacía? solamente cd enter y ya estamos ahí ¿no? ahí estamos y si listamos vamos a apreciar que acá tenemos documents el archivo se llama documents a ver en nuestro directorio y le he puesto documentos vamos a borrarle esto ok ya está entonces vamos a crear abc0 abc1 abc2 y abc3 ojo esos son directorios ¿qué comando se utiliza para crear esos directorios? por aquí lo tenemos ojo crear directorios voy a utilizar el comando mkdir atención para crear directorios voy a crear el comando mkdir listo vamos a hacerlo entonces limpio la pantalla estoy aquí en sysadmin ¿no? y ahora voy a crear directorios para ver esto de las rutas absolutas crearé directorios se supone que yo debo crearlos no debo crearlos en documents ¿no? entonces el comando para crear directorios es este mkdir yo no voy a utilizar rutas absolutas voy a crear rutas relativas por lo tanto voy a hacer algo como esto documents dash y aquí voy a crear el directorio abc0 ¿ok? atención voy a crear eso voy a empezar a crear uno solo doy entrada ahí está voy a confirmar si existe eso ¿no? voy a confirmar si existe eso entonces ¿qué hago? ls y otra vez ¿no? y ahí está el directorio abc0 entonces significa que el comando que ejecuté utilizando rutas relativas funciona ¿no? es correcto ¿no? entonces ¿cómo sería ejecutando para lo subsiguiente abc1 ¿no? ¿cierto? repitiría abc2 y repitiría abc3 ¿ok? listo y de esa manera habría creado todos los documentos en todas las carpetas a ver veamos ahí está si lo listamos en formato largo ¿no? se vería así ¿no? ahí está ¿ok? como ustedes pueden ver el propietario de todo eso es el usuario csadmin entonces hasta ahí tengo esos directorios ahora atención ya creé esos directorios ¿ok? pudiera ahora hacer un ejercicio para desplazarme por cada uno de ellos o para eliminar inclusive cada uno de ellos o para listarlos por decir algo me voy a ubicar ojo me voy a ubicar en un directorio atención voy a cambiar de directorio cambiar directorio voy a ubicarme en este directorio voy a irme al directorio abc cero ¿cómo hago? si yo listo ahí estoy en documentos entonces tendría que ser cd documents ¿no es cierto? y colocar abc cero acuérdense estamos creando aquí y nos vamos a ubicar aquí a ver al dar entrada me doy cuenta de esa ruta ya estoy ahí ¿no? eso era lo que quería ahora la pregunta es ¿cómo me cambio al directorio abc 1 usando rutas relativas? a ver atención ¿cómo me cambio al directorio abc 1 usando rutas relativas esto es lo que estamos viendo es lo siguiente atención vean por acá en el dibujito de repente aquí nos vamos a dar cuenta ¿ok? estamos aquí aquí estamos ahorita ahí estamos vamos a poner un poquito más abajo esto para que se pueda entender aquí aquí estamos ¿cierto? ahora señores ¿cómo hago para cambiarme a este directorio? necesitamos estar acá entonces yo puedo decir lo siguiente ¿no? oye retrocede un nivel y avanza un nivel para retroceder un nivel ¿cómo tendría que ser? ojo vamos a vamos a poner acá la ruta ojo ya la ruta aquí sería así ¿no? la ruta sería home sysadmin documents y me encuentro en abc0 ahí estoy ahorita ahí estoy yo ¿no es cierto? pero yo quiero mudarme acá entonces lo que voy a hacer es ir más atrás ir más atrás significa llegar a documents y luego de documents ir hacia adelante retrocedo avanzo ¿cómo sería eso? ¿cómo cambiaría yo del directorio ¿no? entonces en ese caso este segundo ejercicio sería así atención vamos a poner este asterisco al inicio para que represente lo que significa eso y ojo el ejercicio sería así ¿no? voy a a retroceder significa que estando aquí estando aquí avc0 yo voy a retroceder retroceder como era ¿se acuerdan? cd punto punto voy a retroceder ya me encuentro en documents y ahora quiero avanzar hacia adelante para perdón para avanzar hacia adelante tendría que irme a abc1 entonces acá sería abc1 ese sería el comando que debería ejecutar para llegar a perdón caramba cd dos puntos abc1 ese sería el comando que debería ejecutar para llegar a mi destino a ver vamos a probarlo acá dice que hay que retroceder un nivel entonces sería retroceder un nivel sería llegar a documents ¿no? entonces vamos a hacerlo cd perdón sin rutas absolutas documents ok y luego tendría que apuntar ¿a dónde? a abc1 porque es al que quiero llegar a ver doy entrada ¿qué pasó ahí? ¿era abc1 el directorio? sí o no lo cree sí a ver dentro de los directorios que creamos sí está aquí ah claro tendríamos que haber retrocedido primero ¿no es cierto? pero ese fue el comando que le di ah ya 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 está mal esto esto está mal aquí es así si tiene razón es así retroceder ¿no es cierto? para estar en documents y aquí colocar abc1 me estaba confundiendo ahora sí ahí está ya hemos cambiado de directorio listo ahora sí fíjense esos dos puntitos es para retroceder estaríamos entre comillas acá y luego para avanzar obviamente había que decirle abc1 ¿no? y eso es lo que se está poniendo acá a ver estando ahora aquí quiero irme ¿no? ir por ejemplo abc4 hemos creado abc4 no 3 vamos ahí ¿cómo sería? la misma figura ¿no? comando retroceder se supone que estoy en documents ahora avanzo ¿a dónde? a abc3 a ver ahí está se dan cuenta que ya se empieza a entender es muy sencillo ok ahora yo puedo engañar por ejemplo quiero volver abc1 a ver quiero volver a abc1 o abc0 ok ¿cómo podría hacerlo? miren yo puedo hacer así para engañar ¿no? de repente puedo hacer así a ver volverá esta volvió a abc0 esto de acá es para engañar nada más esto no significa nada es el directorio actual ¿no? ok no significa nada hemos vuelto a abc0 ¿no? lo pueden ver ahí muy bien ok hasta ahí ¿cómo vamos? ¿se entiende? ¿todo correcto? me doy cuenta que Saúl Gliceri está atento está muy bien muy bien por por la ayuda está correcto así es como deberíamos estar avanzando ¿ok? debemos estar ahí practicando ejecutando esas cosas ¿ok? muy bien preguntas hasta ahí entonces ya hemos aprendido lo que son rutas absolutas rutas relativas ¿ok? ya hemos prácticamente hecho esto de acá ¿no? ruta absoluta ruta relativa ¿no? vamos a ver algo de alias ¿ok? muy bien vamos a ver algo de alias voy a limpiar acá la pantalla ¿qué extraño es esto? ¿qué extraño es esto? bueno a ver limpiamos la pantalla acá esto se achicó un poquito ¿no? vamos a a reducirlo un poco a ver ahí está mejor listo entonces acá entonces acá tenemos esto estamos ahí ahora lo que habíamos dicho era me perdí a ver a ver ver los alias de esos comandos ¿no es cierto? nosotros ya hemos visto algo de alias por ejemplo a ver voy a retroceder a mi y yo quiero crear mi alias por ejemplo quiero crear mi propio comando y mi propio comando de repente se llama este no sé pues este listar vamos a suponer que yo quiero utilizar ¿no? vamos a decir así crear el comando así vamos a ponerlo listar ¿no? se me ocurre listar en español ¿no? listar ¿cómo se hace eso? para eso debemos utilizar el comando alias ¿ok? entonces se hace así ojo alias se coloca el comando que tú quieres ¿no? listar igualas al comando que tú quieres que se ejecute y aquí entre comillas le colocas el comando por ejemplo yo quiero que ese comando se vea así ¿no? en formato largo siempre quiero que se liste en formato largo entonces cuando hago eso voy a hacer eso entonces el comando ahora que voy a ejecutar se llama listar listar ¿cuándo hago listar? ¿te das cuenta? ahora estoy ejecutando así yo puedo darle parámetros a listar por ejemplo se me ocurre listar y le voy a decir así este listame el directorio raíz ¿no? y lo lista desde el directorio raíz como tú puedes ver ¿no? has creado tu propio comando tu propio comando listar ¿dónde están los alias que tú has creado? cuando ejecutas alias ahí está por aquí vas a ver tu comando listar ¿no? alias aler listar acá está ¿ok? ese es el comando que tú has creado ¿ok? entonces tú puedes ver que acá hay varios listados que consiguen algún propósito ¿ok? por ejemplo tú quieres siempre listar los archivos ocultos ¿no? tú puedes modificar y decir lo siguiente ¿no? voy a crear ¿no? crear un listado de archivos ocultos ¿ok? entonces ¿cómo sería? ¿no? vas a crear un alias y vamos a ponerle pues este listar listar vamos a ponerlo así oculto ¿ya? vamos a agrandar un poco la figura pero bueno ese es el semicomando list oculto ¿cómo sería? igual otra vez ¿no es cierto? las comillas ¿no es cierto? y acá nosotros tendríamos que hacerlo si lo queremos listar en formato largo ¿no? tendríamos que añadirle la letra A ¿no es cierto? damos entrada y ya tenemos ahí entonces veamos list oculto ¿no es cierto? damos entrada y mira te están mostrando los archivos ocultos ¿ok? entonces tú puedes hacer lo que sea ¿no? puedes tener tus propios comandos ahora para que estos comandos que tú estás creando no se pierdan lo tienes que guardar en tu perfil de usuario ¿no? en este caso aquí el perfil del usuario ¿no? vamos a hacer lo siguiente a ver el perfil del usuario no está aquí pero se pueden colocar en BashRC ¿ok? lo que quiero ver es si puedo crear el perfil del usuario para eso tendríamos que utilizar un editor creo que lo vamos a tener que dejar para un poco más adelante ¿ok? pero ya saben que tienen que colocarlo o lo colocan aquí en BashRC o lo colocan en un archivo que se llama Bash Profile punto Bash Profile ¿ok? en todo caso vamos a hacerlo vamos a hacerlo a ver vamos a hacer algo colocar ¿no? mis alias ¿no? en punto Bash Profile a ver es un shell ¿ok? listo para eso voy a hacer lo siguiente voy a utilizar un editor ¿no? usaré ah perdón usaré un editor voy a utilizar el editor B ¿ok? un editor básico entonces ¿qué hago? B y voy a digamos darle el nombre del archivo que quiero utilizar ¿listo? punto Bash Profile estoy editando doy entrada y ahí tengo el entorno bueno aquí ya hay que tener idea sobre los comandos de edición ¿no? entonces aquí debemos utilizar por ejemplo deben saber ustedes que B tiene mandatos y para poderse para poder utilizar estos mandatos primero hay que presionar la tecla Escape por ejemplo presionamos Escape y luego presionamos la tecla I y ya estoy en modo de inserción ¿no? entonces aquí ya puedo crear líneas por ejemplo ¿no? entonces entonces vamos a puedo borrar Escape y presiono DD y voy eliminando líneas ¿ok? voy a ubicarme en la primera línea y ahí voy a colocar por ejemplo Clear vamos a utilizarlo Escape Insert vamos a utilizar por aquí mi teclado a ver Escape Escape Insert no hay líneas en el buffer ok Escape Insert Escape ya estoy añadiendo y voy a escribir aquí por ejemplo lo siguiente alias igual perdón aquí vamos a poner listar ¿se acuerdan que habíamos hecho esto? y dentro de listar habíamos puesto perdón acá hay algo que no está funcionando bien Escape Insert ah ya ya sé lo que está pasando las teclitas de arriba abajo no están siendo reconocidas las flechas de arriba abajo no están siendo reconocidas por eso me va creando cosas extrañas entonces voy a tener que hacerlo a ver vamos a tener que hacerlo de esta manera a ver aquí alias listar vamos a colocar acá LS a ver voy a escapar de este editor me parece que tiene problemas aquí voy a escapar y vamos a ver si tengo al editor nano en vez de VIP voy a utilizar el editor nano es otro editor a ver punto bash profile hasta descubrir que pasa que está faltando que está fallando ahí vamos a ver si ahí está nano esta está más fácil entonces aquí por ejemplo vamos a colocar alias lo que teníamos alias y vamos a colocar nuestro comandito que le habíamos dado por nombre listar vamos a decir listar1 ok y a este listar1 le vamos a colocar el comando era ls y un l y punto el otro comandito le vamos a decir listar y acá le vamos a decir listar2 ok y vamos a darle que listamos los archivos ocultos ¿se acuerdan? en formato largo los archivos ocultos ya está vamos a grabar estos dos archivos nada más antes de eso de repente vamos a limpiar la pantalla vamos a crear nuestro primer comando vamos a limpiar la pantalla clear ok y ya está vamos a grabar ojo para grabar ustedes tienen que presionar control o este simbolito que ustedes ven acá eso que estoy marcando ok representa la tecla control y la o significa que voy a grabar a ver presiono control o el sistema me dice oye vas a grabar el archivo bash profile si le doy entrada él dice ya grabó tres líneas justo las tres líneas que tenemos acá ahora quiero escapar de acá le doy control x ok control x le doy control x y tú puedes ver que acabo de escapar para confirmar voy a ver el contenido con el comando cat entonces vamos a ver a ver si esto es cierto ahí está sí ahí está nuestro archivito ahora yo quiero que esto perdure yo quiero que esto se ejecute entonces voy a limpiar la pantalla ojo y voy a ahora a ejecutar el perfil ok para ejecutar el perfil yo voy a hacer lo siguiente punto ojo punto y después punto bash profile ese punto es el shell que lo voy a ejecutar y el punto bash profile es el nombre del archivo a ver ya está fíjense que limpio la pantalla ¿no? y guardo esa información a ver quiero ver los archivos ocultos los archivos ocultos era listar 2 a ver listar 2 a ver ahí está los archivos ocultos ok quiero ver listar 1 listar 1 solamente mostraba los directorios y archivos en el directorio personal ahí está ok ¿se dan cuenta? entonces de esa manera yo puedo guardar mis archivos en un perfil ese perfil en este caso ¿no? el bash profile ok ese shell lo acabamos de crear ok en la mayoría de los sistemas como centos red hat ¿no? tienen un shell en el directorio personal que se llama .bash profile y ahí se guardan los archivos que tú quieres que se ejecuten ok muy bien hasta ahí ¿no? ya vimos ls alias hemos visto archivos ocultos hemos visto el listado largo ok nos falta ver ya hemos visto esto de aquí nos falta ver este de acá ok y los listados recursivos y comodines ok vamos avanzando ¿cómo salí de B? a ver voy a entrar a B ojo ojo atención eh entro a B B un archivo cualquiera ok ahí estoy para salir ¿no? presionas escape primero escape ya es escape luego presionas para que te salgan los dos puntos ¿no? shift dos puntos ahí están los dos puntos ¿te das cuenta? luego presionas Q y si has escrito algo y no sabes cómo manejarlo presionas Q signo de migración significa salir de todas maneras significa eso entonces das entrada y ahora sí te escapaste espero que te haya funcionado ok no sé por qué no estaba funcionando a ver vamos a ver volverlo a hacer v.bassprofile ¿no? a ver realmente no funcionó ahí está mira voy a editar escape insert ya estoy ahí se supone no no me no me no me soporta ¿eh? o o está funcionando mal esto las teclas de ver escape insert ¿no? debería aparecer ahí insert ¿no? aparece a ver escape a no me está apareciendo escape dd para borrar a ver a ver me voy a ir al final escape shift a ahí estoy ahí está voy a crearme un otro alias alias listar tres por ejemplo a ver igual y aquí voy a hacer lo siguiente ¿no? voy a hacer listar y solamente sin listado a largo ok ya está entonces vamos a inclusive vamos a ponerle un mensajito a ver no cuando le presiono la tecla de arriba y abajo el sistema se descompone entonces vamos a grabarlo nada más escape shift dos puntos ahí está aquí en este caso yo tengo que grabar ok y grabar y salir listo de dobles para grabar y q para salir q de qi ya está ejecuto el perfil punto bash profile para que me tome lo último que he configurado listo ya está a ver si ahora listo listar tres ahí está está funcionando nuestro shell correcto muy bien en todo caso comencemos utilizando el más fácil que es nano nano es un poquito más fácil y como les decía ya hemos avanzado grandes cosas me faltaba hacer este listado porque aparece esta h a ver atención cuando listados en formato largo miren aparecen esas cosas y los archivitos que tenemos son archivitos chiquititos pero que pasaría si tuviera un archivo gigante un archivo gigante y obviamente me va a salir pues puros unos y ceros no sé me va a salir por ejemplo 13.452.622 billones ¿no? de bits o de bytes eso sería un número bastante grande aquí entonces para evitar que se muestre ese número lo que se hace es listar en formato largo y se coloca esa h esa h lo que va a hacer es convertirte lo que estaba en grandes cantidades te lo va a poner en megas te lo va a poner en gigas pero acá no tenemos archivos grandazos ¿no? por eso es que no vamos a ver el resultado ¿no? te das cuenta es un archivo chiquitito los archivos son muy pequeños ¿no? acá pero sin embargo tú puedes ver ¿no? mira aquí hay 4096 bytes pero él lo ha expresado ahora en kbytes por eso te lo está poniendo 4.0 kbytes eso es de lo que se trata ¿no? de en cierta forma mostrar ¿no? ya comunidades ¿no? antes no existía esto pues ahora sí en otro momento situación muy grande te pondrá una m de megas si es mucho más grande te pondrá una g de gigas ¿ok? esa es la idea ¿no? con el comando h ¿no? ¿ok? muy bien ya hemos visto esto el comando recursivo ya hemos visto recursivo al inicio de la clase que tuvimos que reiniciar ¿no? en la máquina virtual ¿ok? acá acá vamos a hacer sorteo bueno limpiamos la pantalla vamos a hacer lo siguiente voy a listar de manera recursiva ahorita muestra todos los directorios el recursivo para mostrar todos los directorios a ver vamos a poner aquí ¿no? cuando ejecuto guión l r ¿no? aquí el modificador la opción la opción opción r significa recursivo eso que significa que va a navegar por todos los subdirectorios y que pasa cuando ejecuto ls guión s ¿no? en este caso la opción s significa esta que va a ordenar en forma ascendente acá la s significa perdón s significa sort clasificar en orden ascendente entonces por ejemplo si yo listo lo que hemos creado y pongo de esa manera mi listado debe aparecer en forma ascendente ¿no es cierto? y recursivo vamos a ver debe estar todo ordenado en orden ascendente documentos abc correcto abc01 mp public template video perfecto y también esto debe estar ordenado abc1 abc2 abc3 entonces estamos mostrando un listado recursivo estamos viendo todos los archivos y también digamos ordenado en forma ascendente ¿ok? eso es lo que significaba trabajar con estas dos opciones recursivo y ordenado en forma ascendente ahora esto si me parece interesante el uso de comodines a ver vamos a trabajar con comodines nos falta tiempo nos va a faltar tiempo hemos hecho bastantes cosas pero igual nos va a faltar tiempo a ver usaremos comodines los comodines son por ejemplo asterisco que significa reemplaza todo ¿ok? y hay varios pero vamos a utilizar por ahora dos dos significa un carácter reemplaza un carácter considera un carácter por ejemplo se me dice vamos a ver lo que tenemos acá ok vamos a crear algunos archivitos para que esto sea más interesante utilizamos touch y voy a utilizar por ejemplo la palabra uno voy a crear eso voy a utilizar dos voy a utilizar tres voy a utilizar son archivitos que estoy creando para mi trabajo cuatro voy a utilizar cinco voy a utilizar seis voy a utilizar touch siete voy a utilizar touch ocho voy a utilizar touch nueve son archivitos que me estoy creando y voy a utilizar touch diez diez archivitos en total en total ¿cuántos archivitos tengo? vamos a listar por ahí tengo todo eso ahí tú los puedes ver todos estos archivitos son los que he creado ¿no? muy bien ahora fíjense si alguien me dijera lista ¿no? eh los que comienzan con M ¿cómo sería? listar y colocaría M y no me interesa el resto entonces colocaría el asterisco vamos a ver que sale ahí está todos los que comienzan con M han sido listados ¿ok? alguien me dice lista eh los que comienzan eh vamos a decir con con C ¿ok? entonces yo haría lo siguiente ¿no? listar con C asterisco ya está aparece solamente los archivos 5 y 4 si te das cuenta son los únicos que comienzan con C ¿ok? ahora alguien me dice eh lista eh los archivos ¿no? cuyo nombre 3 caracteres entonces ahí en ese caso yo voy a utilizar esto ok doy entrada y tú puedes ver hay solo 3 archivitos que tienen 3 caracteres 2 archivitos que tienen solamente 3 caracteres alguien diría bueno ¿y qué pasa si pongo acá algo más ¿no? 4 bueno ya aparecen muchos archivos todos ellos tienen 4 caracteres en su nombre ¿no? ok pero alguien pudiera decir lo siguiente ¿no? oye a ver listame eh vamos a poner por acá ¿no? eh todos los archivos ¿no? ah que a ver que empiecen con vamos a poner ahí a ver a ver que puedo ya no a ver que empiecen con C ok y que tengan solamente 4 caracteres ¿habrá alguno? 5 caracteres ok entonces ponemos ahí C empiecen con C ¿no? y ya ¿no? damos entrada y tú puedes ver oh no hay ninguno ¿qué pasó? ¿no? ¿por qué no tomó? que empiecen con C se supone que debió tomar me imagino 5 ¿no? 5 coincidía ¿por qué no lo hizo? a ver vamos a ver ah que no hemos dado el comando todavía bueno ahí está yo pensé que ya había ejecutado el comando si puedes exacto ok ahí está ¿no? entonces eso es de utilidad verdaderamente para poder constreñir para poder mostrar determinados comandos ¿no? para no mostrar todos verdaderamente esto también lo pudiera hacer como los directorios a ver voy a limpiar la pantalla y vamos a ver acá ls otra vez y se supone que voy a listar algo como esto a ver vamos a ver si es que es posible ¿qué pasa si yo dicto en este caso voy a hacer lo siguiente ¿no? directorios ok si miren si hago esto me sale eso pero si hago con esto me sale todo esto ok entonces acá no se va a poder distinguir archivos de directorios pero pudiera de repente a ver no no se va a poder hacer esto acá yo tendría que utilizar otros otras facilidades para poder listar esto de aquí porque ya este asterisco ya está yendo al otro lado para mostrar digamos todo el contenido ¿no? en realidad si yo quisiera mostrar los directorios acá tendría que utilizar digamos otra facilidad para mostrar eso si yo hiciera de esta manera tampoco va a funcionar ok me está hablando de los directorios ocultos que están ahí y si pusiera de alguna manera a por ejemplo no me va a mostrar no no está mostrando no funcionaría ese comando de esa manera esto va a funcionar para los archivos ok para esos archivitos ok pero a ver acá acá pudiéramos hacer de repente algunas cosas más si se me ocurre lo siguiente de acuerdo a eso que hemos mostrado a ver pudiera hacerse algo como lo siguiente por ejemplo a ver vamos a ver que sale voy a listar ¿no? eh quiero que eh mis archivos eh comiencen con C ok eh a ver hay otro comodín que es el uso de eh lo siguiente atención miren el S voy a decirle que empiecen con eh N y hay un archivo voy a crear otro archivo y vamos a crear así a ver nueve eh guión tres ojo guión dos nueve guión uno ok para probar nada más entonces ahora ya tengo más archivitos eso y quiero hacer lo siguiente ¿no? voy a listar por ejemplo de esos que están con N ¿no es cierto? eh voy a decirle eh oye muéstrame los que eh eh a ver miren ok si te das cuenta no me interesa ¿no? lo que haya entre el primer carácter y el último no me interesa por eso coloco el comodín asterisco lo cierto es que tú tienes que mostrarme el primero y el último ¿no? N asterisco dos y por eso está mostrando nueve ok eh si quisiéramos ver otra cosa por ejemplo se me ocurre eh quiero que haya aquí bueno aquí sería nueve por ejemplo si va a decirme todo lo que comienza con N U y no me interesa lo que venga ok en todo caso eh pudiera colocar ojo asterisco x asterisco a ver que sale miren no me interesa lo que haya después de N ¿no es cierto? pero si me interesa esta última parte ¿no? después del guión tiene que ver algo tú puedes ver eso también se pudiera se pudiera colocar de esta manera ¿no? a ver por ejemplo aquí ¿no? que comience con N ¿no? pero que termine en un guión y algo ¿no es cierto? ahora fíjense esto también puedo trabajar de esta manera ok pero acá esto sí arrojaría un error ¿no? porque no hay ningún número que calce con eso ¿no? no hay ningún número que comience con N sin un carácter luego sigue el guión y termine en cualquier cosa no hay nada de eso ¿ok? entonces hay que tener cuidado eso sí entonces ya sabemos para qué se utilizan los caracteres comodines ¿no? estos son los caracteres comodines ¿no? hacer estos ejercicios de repente para ver ¿no? pero ya hemos visto caracteres más complejos nos faltaría esta segunda parte jóvenes han visto que hemos hecho mucho hemos avanzado bastante pero nos ha faltado aunque ya hemos hecho copiar directorios ya hemos hecho crear archivos pero nos falta un poco sobre copiar y sobre remover ¿no? ah también mover nos falta copiar mover y remover eso es lo que nos faltaría hemos visto bastante sobre la estructura de directorios hemos visto algo aquí respecto de las rutas absolutas rutas relativas ¿ok? creo que aquí nos vamos a quedar ya no nos falta mucho vamos a ver vamos a ver Gracias.